qué tal estáis pescadores y pescadoras bienvenidos a otro vídeo más del evento de halloween de las crónicas de la flota embrujada y bueno ya estamos aquí en japón vamos a hacer está en busca de leyendas japonesas qué sorpresa dentro del monstruo dingonet encontraste es otro diario seguramente fue este monstruo el que se trago al explorador cuando abriste el diario descubriste que después de áfrica el viajero planeaba ir a japón para explorar leyendas japonesas el diario contiene coordenadas de lugares y notas sobre artefactos misteriosos vamos a japón y resolvamos los misterios que dejó atrás de recompensas tenemos ahí 33 mil 333 billetes un hilo naranja de estos de mar y en tareas nos dice que leemos la última la sexta página del diario en la sección de especiales del inventario vayamos a kaijinori a japón y encontremos el arrastre arrastrero fantasma por la noche así nada chicos sin perder más tiempo dentro vídeo y le dieron que era más negocio hacer un juego gratuito que abarcar a muchísima gente porque el tema gratuito atrae a mucha gente y meterle a saco que si que si que si no sé qué que si pases pastán que es que si el rollo de los packs que los cojones nos habían hecho más barato ya tenemos medio juego hecho tío yo a ver misión cumplida en busca de leyendas japonesas bien hecho ahora es el momento de hablar con los fantasmas y nos darían 33 mil 333 billetes y el hilo ocean power monofilamento 0 95 milímetros minús noticias no no ni ni no Gracias por ver el video